¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Del 24 de diciembre! ¡Todo juntito! A las 11 y 20 de la mañana. ¡Hola, amor! ¡Hola, amor! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo están los niños? ¡Buenos días, chicas! ¡Es 24 de diciembre! ¡Buenos días! ¡Esta noche viene, papá no! ¡El! Y mirad, ya tengo a Femme Cantero con el delantal puesto y todo, ¿eh? A las 11 y 20 de la mañana. Vamos a empezar a cocinar. Sigo con moquitos, ¿vale? Yo me voy a subir arriba para editar el vídeo de ayer. Y Femme Cantero se va a quedar en la cocina empezando el pan, ¿verdad? Sí, eso es lo que yo voy a hacer primero. Y en eso que él empieza el pan, pues yo creo que habré terminado de editar y ya me bajo. Y seguimos cocinando. Así que hoy manos a la obra y a tope, a tope, a tope. Bueno, chicas, pues me he subido al estudio y ya tengo, se están subiendo los clips del vídeo de ayer al iMovie para editarlo. Y mientras tanto estoy utilizando hoy un planner para organizarme un poco el día y demás y el día de mañana. Y he utilizado por primera vez el planner de Pedrita Parker, que es este de aquí. Y la verdad es que no lo había utilizado nunca, pero bueno, yo sigo utilizando mi bullet journal, que mirad, ya de todo el año estoy súper contenta. Es la primera vez que llevo a cabo una libreta, agenda, como queráis llamarlo, hasta el final. Me han sobrado muy poquita hoja. Mirad, solo esta poquita. De haberlo usado todo el año y estoy súper, súper contenta. Ya tengo aquí preparada esta libreta, que es la que voy a utilizar para 2018. Es de este Ergili y, bueno, me gusta mucho la calidad de las hojas, pero son blancas, no están punteadas. Así que estoy buscando alguna, no sé, alguna plantilla punteada para, no sé, a ver si, no sé, no sé qué hacer. O simplemente, pues ya está, me haré a las hojas blancas y ya está. Y bueno, hoy, eso ya os digo, a pesar de que estoy utilizando el bullet journal, hoy como tengo bastantes cosillas que hacer y no me cabe aquí, pues he utilizado el planner. Y entonces, como viene para qué hacer hoy, quizás mañana y esta semana. Así que, bueno, pues esta hojita luego la puedo arrancar y lo llevo todo lo imprescindible aquí. Así que, eso es lo que he estado haciendo mientras se estaban subiendo los clips a iMovie. Y bueno, chicas, mientras me pongo aquí a editar, pues voy a poner la cámara un poquito porque quiero contaros cosas, no sé, que tengo en mente, pero que todavía no he decidido exactamente. Y creo que os la voy a contar por si me podéis ayudar. Y es que ya sabéis que en alguna ocasión me he planteado abrir otro, un segundo canal porque quiero, al final, quiero subir contenido, seguir haciendo contenido de maquillaje y seguir haciendo los vlogs. Pero me siento a veces como delimitada de que estoy subiendo vlogs todos los días y entonces subir, por ejemplo, martes y viernes contenido de maquillaje sería como, pues esos días, subir dos vídeos en un mismo canal. Y me parece como un poco redundante para vosotras, ¿no? No sé, comentadme, os parecería bien que, por ejemplo, el miércoles y el viernes subiera doble vídeo, uno que es el que estaría todos los días, que es lo que corresponde de los vlogs. Y luego contenido extra, pues de maquillaje, que a mí me encanta el maquillaje y por eso de que estoy subiendo todos los días vlogs, como que ahora estoy subiendo menos contenido de maquillaje. También el tema del bullet journal me encanta, de las manualidades me encanta y lo tengo todo ese tema un poco así como abandonado, ¿no? Entonces, no sé, comentadme qué os parece, debería ya por fin decidirme abrir un segundo canal y ahí en ese canal volcar los vlogs y mi canal principal que nació con cosas de maquillaje y demás, dejarlo para el maquillaje, para el bullet journal y demás. Es que no sé qué hacer porque, claro, luego me pongo a pensar y digo, es que en abril, si Dios quiere y todo va bien, va a llegar Julia. Y yo sé que voy a estar unos meses que tengo que acostumbrarme a ella porque va a ser un cambio de vida brutal. Entonces, a lo mejor ahí va a haber un parón en el canal o en ambos canales y me abriera el segundo. Entonces, estoy así como un poco liada en ese aspecto y no sé muy bien cómo proceder. No sé, no sé, ¿qué pensáis? ¿Cómo debería hacer? ¿Me abro ya por fin un segundo canal y que sea lo que Dios quiera? No sé, no sé, no sé. No sé, señoras. ¿Qué pensáis que debería hacer? Conte incertidumbres con una pancia en camino. Prueba superada. Ya tengo el vídeo editado, lo voy a poner a subir y me bajo que ya estoy escuchando a Jaime Cantero cacharrear en la cocina, señoras. Bueno, chicas, me he descentrado un poco que estoy todo el día con el pegado y la bata puesta. Así que me he puesto este jersey, que por cierto, este jersey se lo hizo mi madre a mi hermana en plan jersey vestido. ¿Veis? Y a mí me queda estupendo para llevar la pancetilla. Y nada, os voy a poner por aquí mientras me pongo aceite porque, señoras, tengo como... Que de un momento a otro el ombligo me va a hacer pop y se me va a salir. Siento con algunos movimientos que hago que me está súper tirante y me molesta incluso y me pica. Picarme, me pica. Por cierto, me estoy echando este aceite que es rosa de mosqueta de la marca Arganou. Y la verdad es que me gusta mucho, pero es que me lo he bebido prácticamente. Mirad, va por aquí. Y no hace tanto que lo uso. Me he hecho como dos pan. Y me gusta un montón la hidratación. Me encanta el brillo de la panza. Y yo me he hecho también por los lados porque realmente por donde estira la panza también es por aquí. Ay, noto muchísimo. Ay, la tirante es en el ombligo ahora. En el tatú también me he hecho. Por todos lados. Y hay veces que también siento como tirantes por aquí. Bueno, y en el pecho también me suelo echar, pero cuando me ducho. Ahora mismo no me he duchado. Yo me he hecho hasta tarde. Y no me voy a poner aquí a frotarme las dominguillas. Delante de la cámara, claro. Así que... Ay, esto, señoras, crece por momentos. Y la pelusitinilla se mueve. Que no veas ya. Que no veas. Anoche tenía una lia. Que porque ya me puse de la... Y cuando me pongo de la ola siento menos. Pero me estaba dando una noche la tía. Que no vea. Bueno, chicas. Nosotros desde la cocina ya tenemos el pan en el... En su molde. Para que ya está en su último proceso. Tiene que subir por última vez. Y lo metemos en el horno. Yo voy a empezar a hacer el rollo de patata. Que es este de aquí. Ya lo habéis visto en otra ocasión. Y bueno, pues si no habéis cogido. Os dejo la receta. Es súper fácil de hacer. Y sale muy, muy bueno. Y para estas fiestas tiene muy buena presentación. Y ese mecantero lo tengo en el salón. Que está vistiendo la mesa. A ver. Hemos abierto la mesa por completo. Él ya le ha puesto el... El mantel. Y bueno, lo que tenemos que sacar es... Uy, nos viene juchillo, ¿no? Sí. Lo que hay que sacar es... Los adornos para el centro y demás. Uy, qué ilusión. ¿Por qué no? ¿Estás contento? Yo estoy muy contento. La primera vez que hacemos... ¿Hemos puesto a Francinatra? Sí. Es la primera vez que somos anfitriones navideños. Somos anfitriones por primera vez. Somos anfitriones por primera vez. Qué guay. Bueno, señoras. Qué rato tan productivo en la cocina. Os enseño cómo va el tema. FM Cantero está cortando cebolla para el almuerzo. Porque todas estas comidas es para esta noche. Y almorzar hay que almorzar. Que la señora Julia tiene hambre ya. Aquí tenemos los langochinos pelados y cortados para los aguacates rellenos. Aquí se están descongelando más langochinitos. Aquí se están descongelando frutas del bosque para el mousse de chocolate que esté descongelado. Mirad todo lo que ha subido el pan, señoras. Ahora hay que meterlo en el horno porque en el horno precisamente tengo el rollo. Mirad qué buena pinta, por favor. Tiene una pintaza del rollo. Y bueno, pues aquí está preparando su mecantero para hacer esta deliciosa pasta a la carbonara. Y nada, esto está todo planteado. Ay, os voy a enseñar. Se me ha nublado la cámara. Os voy a enseñar cómo ha puesto FM Cantero en la mesa. Bueno, todavía no se ha terminado, obviamente. Estos son los platitos. Este es nuestro mantel. Aquí tengo ya algunas velas. Esto es lo que voy a poner en el centro. Bueno, en el centro creo que no. Que lo voy a poner más aquí en un lado. ¿Veis? Esto. Voy a preparar como el centro de la mesa, pero en uno de los extremos. Y en el centro de la mesa, pues, los platos para poner la comida, obviamente. Porque si no, no tendría sentido. Nadie va a llegar. Mirad, chicas, cómo ha salido el rollo de patata. Mirad qué buena pinta. Por favor. Oh, qué pintazo. Y mirad cómo le ha salido FM Cantero la salsa carbonara. Huele que alimenta. Así que vamos a comer ya que bichito está muerta de hambre. Bueno, ¿qué os parece? Estupendo. Chocan los cinco. Otra vez. Bien. Bueno, chicas, hemos terminado ya de comer. Y tenéis muchas ganas de preparar el centro de mesa que va a estar en uno de los leyes. Y bueno, justo desde aquí os enseño. Mirad. Este es como el sitio presidencial y al otro extremo. Ah, he puesto aquí esta bandeja. Pues no sé, pues si pongo varios platitos para que la gente pueda ir rodando. Bueno, la gente, somos cinco, ¿vale? Y bueno, tengo aquí esto. Y este es mi centro de mesa, ¿qué os parece? Esto es lo que había comprado en Ikea, que es como una tira larga de... Como de ramitas de pino, ¿no? Y estas son todas las cositas que he tenido por casa y las he ido ahí como metiendo un poco. Y... Y luego cuando ya se acerque más la hora, pues encenderemos todas las velitas. ¿Qué os parece? Está muy chulo, ¿verdad? Me mola. Un proyecto de investigación muy delicado y un poco de financiación. O sea, ¿qué haré? Y cuando lo hagan, te entregaré a quienes sean de los que huyes. Y dejaré que te tienen que hacer contigo. Así que te lo vuelvo a preguntar. ¿Quién te metió en ese avión? Vale. Adoro el FDI. Me buscan para arrestarme en Rusia. Voy a Venezuela a esconderme. Y me encuentran allí. Me llevan al aeropuerto. El avión ya está allí. Vivo que no soy solo yo, hay otros. No nos permiten hablar. No sé nada más. Bueno, chicas, pues ya nos hemos levantado un poco de la siesta. En la voz me sigo notando como que tengo congestión nasal todavía con moquitos. Así que, bueno, espero que se vaya curando en estos próximos días. Ya hemos encendido las luces y demás. Mirad. Mirad. Ya mismo estoy encendiendo las velitas, eso. Y bueno, estamos ya en la cocina ultimando los últimos detalles de la cena. Y bueno, pues os comento. Paco está cortando las patatitas para la pata de cordero que la tenemos ahí. Yo ya he sacado la carne de los aguacates y la tengo aquí leñada. Que por cierto, yo lo que le hago es que le echo langochinos cortaditos en tres, la carne del aguacate en dados, lechuga cortada en tiritas muy finitas y maíz. Y salsa rosa hecha de aquí. Y nada, bueno, pues ahora relleno los aguacates, los decoro con unos langochinitos enteros. Y ya tengo en el horno, o sea, lo tengo ya caliente para meter directamente la pata porque son las seis y diez van a dar. Y ya vamos tarde, femencantero. La romba ha muerto. La romba ha muerto. Romba ha muerto. Pues nada, vamos a continuar, ¿no? Venga. Chicas, hoy no me voy a tirar las flores. El pan lo ha hecho Efe, me encantero. Y creo que la clave está en que cuando ponemos la masa en el molde, hay que dejarlo como mínimo media hora hasta que doble su volumen. Nosotros siempre lo dejamos media hora, pero hoy como tenemos que hacer el rollo se ha quedado más tiempo subiendo el volumen. Y ha subido muchísimo. Mirad que esponjoso ha salido. Tiene una pinta el pan. De hecho lo he probado, le he cortado un trocito a este. Y tiene una pinta, bueno, y lo he probado. Y está buenísimo, súper esponjoso. Así que el secreto está en que es en dejarlo subir. Lo máximo. Y madre mía, madre mía, qué bueno. Mirad, chicas, he cortado ya el rollo en rodajitas. Y mirad la presentación. Yo creo que por sí solo se presenta el rollo. Así que queda muy recomendado. Chicas, creo que el vlog de hoy va a ser la comida que hicimos para la cena de Nochebuena. Y nada, ahora estoy recogiendo un poco la cocina porque ya prácticamente está todo listo. Y bichito se va ahora a la ducha que tengo unos pelos de loca increíbles. Y quiero hacer la fotito de Nochebuena con FB Canturo. Bueno, chicas, pues ya me he arreglado. Estoy terminando de arreglar el salón. Al final, no sé cómo lo hago, pero se me ha echado el tiempo encima. Mirad. Buah, que lo es más mala. Me he puesto este vestidito. Que ya os lo enseñé. La verdad es que me gusta un montón. Mirad qué guay. Y sale la pancita. Y nada, es como de manguitas, ¿veis? Y no sé, estoy muy cómoda con él. Y a los labios llevo el Bad Boy de Nabla. Con su perfilador y todo. Me he maquillado súper rápido. Me he secado un poco el pelo con el secador. Y me he cogido aquí una pincita para no tener el pelo en la cara. Y, chicas, voy a continuar porque es que la mesa todavía no ha puesto los cubiertos. Me falta encender las velas. Y subir el regalo de F.M. Canturo que él todavía no sabe que le he comprado el acuario. Porque finalmente le dije que los acuarios que habían allí en la tienda tenían un error, no sé qué. Y que este año no iba a poder ser el acuario. Y él, el pobre, se cree que sí, que se lo voy a regalar. Pero yo le digo que no, que no, que no. Así que, bueno, voy a intentar subirlo antes de que lleguen. Y si estoy aquí grabando, no puedo. Bueno, chicas, pues nosotros ya hemos cenado. Ya ha estado aquí la familia de Paco. De hecho, es bastante relativamente pronto. Madre mía, qué pelos se me han quedado hoy. Parezco como una bruja. Son las 11 y 23 de la noche. Y parece ser que han venido, ha venido Papá Noel y algunos reyes magos. Que, mirad, me han regalado un, o sea, un colchón de estos de, como una almohada de estos de, para dormir. De pancita. Que me va a venir estupendamente. Que luego sirve también para, para la estancia. Mirad, tiene todas estas posiciones. Y me ha encantado. Me ha hecho mucha ilusión. Voy a dormir muy bien esta noche. Y luego me han traído un regalito de Pandora. Que me han regalado todos los padres de Paco. Y mirad qué bonito. Esperad, os voy a sacar y lo enseño. Mirad, me han regalado para la pulsera de Pandora este brillantito rosa que me parece precioso. Y el carrito de bebé, qué bonito, me encanta. Es chulísimo. Y la perlita que es como rosa muy clarito, aunque se ve casi blanco, pero es rosa muy clarito. Como es una niña. Y a FM Cantero le han traído el acuario. De 55 litros. Mirad qué guay. Es este. Se ha puesto más contento cuando lo ha visto. Ahora mismo no está aquí porque ha ido a llevar a su padre. Y entonces ha aprovechado ya para grabar porque a su familia no le gusta que lo grabe ni nada. Así que... Que nada, que ya hemos cenado. Hemos pasado una muy buena noche. Y voy a cerrar el vlog con FM Cantero para que él también os desee una fantástica noche. Y veáis lo guapo que está. Bueno, pues aquí está FM Cantero. Buenas noches. Qué guapito. Que nada, que estaba esperando para cerrar el vlog con FM Cantero para desearos una muy feliz noche buena. Que cuando veáis esto será 25. Feliz Navidad. Y nada, que nos habéis dado un año muy bueno. Con mucho cariño sobre todo. Y queremos mandar un beso juntos. Así que nada, deseamos que... Pues eso, que hayáis pasado también un buen año con nosotros. Y que... Y que pasemos mucho más juntos. Sí, eso es lo más importante. Adiós. Hasta luego.